Bueno, Mariel, una vez más, acá nos encontramos. ¿Con quién? ¿Por qué no nos contás? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde se estén viendo y escuchando. Estamos una vez más acá reunidos en este vivo con Hernán Klinghan, con el doctor tan querido por esta casa. Hernán Klinghan, él es médico-psiquiatra, que es del Departamento de INECO de Neurociencia Oroni. ¿Me están escuchando bien? Porque me estaba haciendo ruido el celular. ¿Sí? Ahí va. Bueno, Hernán, ¿qué tema? ¿Cómo se expresa el TDAH en adultos, clínicas y habilidades sociales? Bienvenido nuevamente a Familias Leonas TDAH. Bueno, chicas, gracias. Como siempre, un gusto, no solamente cuando salimos en vivo, sino también todo el espacio, digamos, y el trabajo, digamos, que por el cual a veces me acompaña y nos acompañamos y que creo que es una misión, digamos, bastante interesante, por lo menos a mí me resulta muy interesante y motivador. Así que gracias siempre por tenerme en cuenta, digamos. No, gracias a vos. A ver, un poco cuando hablamos, por la posibilidad de hablar algo, me pareció bastante interesante tocar el tema de la clínica, porque básicamente es la dificultad, ¿no? Para, un poco, el año pasado cuando hablamos, ese diagnóstico que nunca llega, y una de las causas por la cual nunca llega el diagnóstico es porque no se entiende mucho la clínica de un adulto con déficit de atención. Parece que está encuadrado en inatención y o hiperactividad y no sale de ahí. Bien, Mariela, a eso digo, digamos, nosotros venimos de una configuración clásica, lo que se llamaba bifactor o bidominio, digamos, por un lado la inatención y por otro lado el componente hiperactivo impulsivo. Y la realidad es que hoy sabemos que tenemos más de dos dominios, incluso el dominio hiperactivo impulsivo ya lo podemos separar, digamos, no es un dominio unificado. Y a esos dominios se agregan, esos dominios clásicos, incluso al inatento ya se le suma la parte disejecutiva, digamos. Teniendo en cuenta, yo siempre digo, soy bien barriqueano, digamos, en el tema de que me apoyo mucho en los conceptos de Barclay sobre la cuestión del déficit de autorregulación, que es el que clínicamente a mí me parece que más expresa lo que veo en la clínica. Total. Y teniendo en cuenta que con él, decimos, bueno, él dice, bueno, este déficit de autorregulación, ¿y qué significa? Es un déficit de autorregulación de comportamiento. Como le digo a todos, lo que vamos a ver son comportamientos naturales del ser humano, pero que se repiten en forma sistemática, digamos. Por eso una de las principales cosas que una persona que tiene déficit de atención le molesta es que bien, le dice, me olvidé de esto. Y el que no tiene déficit de atención, bueno, pero yo también un día me olvidé. No, bueno, esto es sistemático, intenso y frecuente. Y es el primer estorbo, molestia, porque tenemos comportamientos naturales que, si vas a cualquier sistema sanitario, le van a decir, eso es natural o normal, que yo no utilizo la palabra normal. Pero en realidad el problema es la sistematización. Por esa falla de regulación de comportamiento, hay una sistematización de fallas o errores naturales que tenemos los seres humanos, ¿no? Y se producen con más intensidad. Eso antes se entendía exactamente como que podía hablar de inatención y hiperactividad. Hoy sabemos que puede dar muchas cosas más aparte de eso, digamos. Sí, totalmente. Perdón, ¿no? Pero, bueno, aparte de todo eso, que esta frecuencia te termina generando dolor, te termina generando estrés y un montón de cosas más. O sea, que esa es la parte que no se ve. Tal cual. Inatento no es inatento, porque, bueno, si me olvide una cosa. Es inatento una y dos veces y el dolor que te termina causando. Una de las cosas que siempre le digo a alguien que lo empiezo a acompañar en el proceso, digamos, de diagnóstico, de diseño de tratamiento y, bueno, y psicoeducación, obviamente, es que el tratamiento de un déficit de atención o un déficit ejecutivo va a tratar de compensar esas funciones ejecutivas con un solo punto, digamos, que es disminuir lo que llamamos nosotros impacto funcional, que el objetivo es que tenga una mejor calidad de vida. No es que le vamos a cambiar la vida de un nivel para otro. Como yo siempre lo explico, obviamente que no estamos hablando de bipolaridad o psicosis que arrasa con la vida de una persona, pero sí que esto sistemáticamente limita. Entonces, lo que nosotros vamos a mejorar mucho es la calidad de vida de esa persona, que es muy importante tener una buena calidad de vida en la vida, digamos. No es poca cosa. Y con cosas no tan complejas, digamos, no tan complejas y eficaces. Entonces, es una lástima que el sistema de salud no escuche la realidad de que hay una prevalencia altísima en este tipo de condición, de disfunción comportamental y que con dos o tres cositas a una persona le mejora bastante la calidad de vida, digamos. Y uno de esos problemas tiene que ver con esto de no entender un poco la clínica, digamos, porque quedó muy relacionada con esto, este binomio de inatención y hiperactividad. Hoy sabemos que el déficit de atención no es un problema atencional, digamos, no es un déficit de atención, sino una fluctuación en la intensidad de cualquier cosa, digamos. De la atención, de las emociones, de los comportamientos. Es una fluctuación de la intensidad. Y eso, bueno, obviamente para hacerlo, como llamamos, pedagógico, en vez de dividirlo en estos dos dominios, lo podríamos dividir en cinco, que serían lo atencional y disejecutivo, lo hiperactivo, lo impulsivo, y lo más nuevo, lo más novedoso, que tiene que ver con todo lo que se viene desarrollando a nivel de regulación emocional, que siempre se lo vinculó a otros trastornos, en salud mental, trastorno bipolar, trastorno de la personalidad, y ahí se hacían diagnósticos categóricos muy limitantes para estas personas, que hacían que quedaran polulando por el sistema de salud mental, digamos, muchos años, con tratamientos poco eficientes. Y después, un poco lo que pusimos en el título, el dominio de las habilidades sociales, que en sí, en psiquiatría, también es un dominio muy poco desarrollado. Imagínense, en déficit de atención de adultos, prácticamente, básicamente, no hay estudios que marquen un poco qué es lo que pasa en la realidad social. A pesar de que, si yo tomo un adulto más 30 con déficit de atención, saben que el mayor impacto, ¿dónde lo va a tener? En las cuestiones vinculares, digamos. O sea, el que pasó la etapa ya de escolaridad, terciaria, universitaria, el mayor impacto en el rendimiento laboral o diario lo va a tener en relación a las vinculaciones que llevan. Entonces, claramente, algo muy importante de la clínica, todavía no lo tenemos estudiado. No sabemos saber qué pasa. Sabemos, pero sistemáticamente no hay investigaciones que nos digan algunas cuestiones. Entonces, todos estos cinco dominios, hay que tener en cuenta que se mezclan y se superponen, no es por un lado así, por otro lado. Porque todos son consecuencias de esa falla de autorregulación. Y es lo que uno se expresa. Y otras cosas que siempre digo, la expresión de esas fallas de autorregulación y cómo se expresan cada uno de estos dominios, también va a depender un poco de, bueno, no va a depender un poco, depende también de las experiencias de vida, de las características, de cómo uno, de la crianza, de un montón de factores. Entonces, estamos hablando de un cuadro totalmente heterogéneo. Entonces, y yo siempre digo, parece un cuadro muy, esto de hablar de déficit de atención en la adultez, parece un cuadro, digamos, muy de moda y muy como neurocientista, pero en realidad hay que saber mucho de clínica. Hay que escuchar al paciente. Cuando hablamos de adultos, ¿a partir de qué edad? No, y de 18, 16, 17. Y siempre, tengamos en cuenta que de la sintomatología, lo mismo que la sintomatología de un infante, digamos, un chico de 8, 9 años, no va a ser la misma que uno de 16, ni que uno de 24, que uno de 30. ¿Y saben por qué? Porque la vida cambia, digamos, y el contexto cambia. Totalmente. Entonces cambian las demandas. Entonces los síntomas van a tener esta patofla. La responsabilidad es con otras. Tal cual. Los apoyos son otros también. Exactamente. Lo que demanda la vida, el que ejecutes, va a ser otra cosa. O que regules, o que tu comportamiento te regules, va a ser otra cosa dependiendo de la edad. Entonces si uno se queda solamente en, esto es un error, en realidad, Garrafal, que hacen en la clínica los profesionales de salud mentales quedarse con la foto actual, digamos, para cualquier diagnóstico, ¿no? No para el déficit de atención. En verdad. Cualquier diagnóstico. Un déficit de atención es fácilmente diagnosticado si historizás, digamos. Pero tenés que historizar. O sea, ¿cómo fue el parto? Si fue a neonatología. ¿Cómo controló el finteres? ¿No controló el finteres? ¿Cómo se comportaba en la primaria, en la escuela? O sea, está ahí, digamos. Pero bueno, hay que preguntar, buscar, ver. Bueno, un poco lo que hablamos antes de empezar el vivo, digamos, la realidad es que yo le hago una trampita a todos aquellos que empiezan el proceso de evaluación. Si yo le digo todo, lo que vamos a, o todo lo que yo necesito saber para empezar a tomar decisiones, no arranca, digamos. Porque hay mucha información. Porque tengo que saber desde el día que nació o incluso algunas características de sus padres hasta el día que me viene a consultar, digamos. Sí, sí. Todos salimos corriendo en la primer consulta. No trae dos problemas. Eso nos ha pasado a la mayoría. Que caímos en manos capaz que no sean indicadas, ¿eh? Aclaro. No en tus manos o en una especialista. Y bueno, y eso, siempre digo, ahora, digamos, la industria está abriendo mucho paso al déficit de atención en la adultez. Esto es la industria farmacológica. Y eso, la otra vez le contaba, porque fui a dar una charla a una residencia, y lo primero que le dije cuando con un laboratorio me ofreció una posibilidad de dar charla sobre esto, la molécula o las moléculas son muy buenas, pero hay que saber el momento y para qué. Son moléculas para mejorar la ejecutividad, no la autorregulación, no la depresión, no la ansiedad, que generalmente cuando llega un adulto a una consulta viene con un montón de comorbilidades. Entonces, si uno no sabe distinguir un tratamiento, va a quemar herramientas que son muy útiles y muy buenas. Y para eso tiene que entender mucho de clínica. Volvemos a lo mismo. Esto es clínica, esto es escuchar al paciente. La mayoría de la clínica que yo aprendí, obviamente que la aprendí leyendo, pero también de escuchando a la gente. O sea, las expresiones funcionales van a aprender de la gente. Por ejemplo, hay un término que ahora adquiere mucho y yo lo estoy utilizando mucho, que en realidad ahora científicamente está empezando a utilizar, pero volvemos a ver que el comportamiento por atracón. ¿Qué es el comportamiento por atracón? Generalmente cuando yo en un lugar de salud mental pregunto eso, lo único que piensan es un atracón de comida, digamos. Y no, a ver, hay atracones laborales, el workaholic, hay atracones de deporte, digamos, tengo muchos pacientes que atracan los deportes y terminan lesionándose. Es la dificultad de regular la intensidad que le pongo a algo, digamos. Hay atracones con relaciones afectivas, digamos, de pareja. Entonces, toda esa cuestión que uno después la ve clínicamente y hoy le estamos podiendo dar un marco que nos permita divulgar al resto del sistema sanitario, que es grande. Si vos tenés una persona que se comporta así y sospecha que puede tener un déficit de atención, hay herramientas funcionales, útiles para ayudar. Sí, 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 porque aparte a mí me gusta describirlo y más a esta altura de mi vida como una desregulación porque en realidad me miro y me miro para atrás sobre todo y veo esos altibajos, esas cuestiones que viste nunca terminan de mantenerse en un nivel y creo que ahí está el problema, que eso no se entiende. El tema es... Ahí entras a que te pisen a calificar o descalificar porque vos te vas de un lado para otro o porque no te podés mantener. El tema de la desregulación es tal cual como vos decís, Mariel, pero tiene que ver que, y siempre lo explico, que voy a estar, puedo yo estar compensado en un contexto y en un área y en otro estar muy desregulado. No es que... Totalmente. Claro, no es la desregulación completa, por ahí puedo estar en la parte académica regulado y en la parte vincular desregulado, digamos. Total. En el mismo... O al revés, en otro momento de mi vida, digamos. Y eso a veces es lo que también desconcierta mucho desde el punto de vista clínico. Exactamente, exactamente, porque a mí muchas veces me han dicho esto, pero es en todos los órdenes de tu vida. No, a veces estoy desregulado en esto, pero en esto estoy regulada. Y eso no se entiende. Disculpame, hay preguntas en el chat, ya que ahí tenemos varias gente. Sí, sí, sí. El que quiere hacer preguntas aproveche a escribirlos en el chat que lo leemos. Una... Alguien pregunta, ¿cuáles son esos cinco dominios que nombraste al principio? Si le podés hacer un repaso chiquito sobre esos cinco dominios que nombraste. Sí, el primero es obviamente inatención y ejecutividad y vamos a tener obviamente los olvidos, la distractibilidad, la dificultad para mantener la atención en las conversaciones, vamos a tener todo lo que es la dificultad en la toma de decisiones, indecisión, procrastinación, dificultad para iniciar tareas, planificar, organización. El segundo dominio sería obviamente la hiperactividad que como sabemos en el adulto toma la forma de una inquietud o agitación interna que muchas veces la confunde con la ansiedad, pero la ansiedad es la sensación o aprehensión de que va a venir algo negativo, que tengo ganas de que algo pase, estoy como enmanijado, impaciente, digamos, o bueno, obviamente también la hiperactividad va a tomar forma de inquietud mental y hoy ya lo conocemos como un fenómeno que se llama mind wandering, digamos, donde podemos tener varios pensamientos que no tienen que ver con la tarea al mismo momento, digamos, y también puede ser un poco de hiperactividad motora que a veces es menos frecuente y que puede afectar que son personas que son medias torpes a veces, llevan cosas puestas, digamos. Después del otro dominio obviamente es la impulsividad, lo que decíamos, la característica del adulto más frecuente es el comportamiento por atracón o a veces compulsivo y también la dificultad para postergar el placer o tolerar el displacer, digamos, los pacientes con, o las personas con déficit de atención tienen muchos problemas si no están bien guiadas para, por ejemplo, llevar un proceso de duelo, se lo quieren sacar rápidamente encima y un proceso de duelo hay que procesarlo, no te lo pueden sacar rápidamente encima por más que todos quisiéramos que esa angustia rápidamente nos abandone. Y los últimos dos dominios que serían los más contemporáneos tienen que ver un poco con la irregulación emocional que cada vez hay más información de que se vincula, digamos, con el déficit de atención y ahí vamos a tener lo que es la inestabilidad emocional o lo que se llama hiperactividad o impulsividad emocional, los famosos arrebatos emocionarios o arrebatos de ira y las dificultades para manejar los incrementos de la ansiedad o las demandas, digamos, eso también es muy frecuente. Un paciente o una persona con déficit de atención pero un perfil neurótico no se le considera un déficit de atención porque no está metido en quilombo, por ejemplo, digamos, pero en realidad le cuesta mucho regular su ansiedad manejar el incremento de estrés o ansiedad de la demanda, no toma lesiones, posterga, procrastina, digamos, pero obviamente compensa a un nivel de autoexigencia que hace que más o menos mantiene todo ordenado, no tiene fallas ejecutivas, pero con un nivel de exigencia que la calidad de vida es malísima, digamos. Y el último dominio es el que hablábamos recién que tiene que ver con las habilidades sociales. ahí tenemos una cuestión todavía muy estoy escuchando el cómodo. Ahí tenemos una cuestión que tiene que ver con esto de que realmente no tenemos mucha información todavía, pero claramente sabemos que estas personas fallan en las habilidades sociales porque tienen muchas dificultades en las relaciones interpersonales, tienen en algunos lados o en algunos estudios hemos visto apegos disfuncionales, lo que hace que por ahí puedan tener relaciones, lo que llaman relaciones tóxicas o compulsivas. Y sí, lo que se vio es que hay una tendencia a un exceso de lo que se llama teorizar mentalmente. Eso es lo que se está viendo un poquito que es no pueden controlar el hacer un exceso de la mentalización. ¿Qué es la mentalización? Ese fenómeno nosotros hacemos cuando nos ponemos adelante algo que es de alguien, digamos, que es inferir estados mentales de la otra persona, es decir, atribuimos ideas, creencias, pensamientos o emociones. Lo que se está viendo es que por ahí los adultos con déficit de atención tienen un exceso de esto. Esto muchas veces se puede vincular con la evitación de las interacciones sociales porque son abrumadoras, digamos. Las interacciones sociales es algo lleno de estímulos, sonoros, faciales, lo que yo pienso que el otro va a pensar. Es una persona que le cuesta regular estímulos con déficit de atención, obviamente lo abruma, lo estresa, lo evita. Entonces dicen tiene ansiedad social. No, no tiene ansiedad social, digamos, porque no tienen, no les genera miedo esa interacción social, sino que lo agota, lo estresa. Entonces la evitas. ¿Qué es eso? Clarísimo. Y también es un punto que es interesante que tiene que ver con el tema de la empatía, digamos. Hay muchos estudios que tienen que ver con la empatía que obviamente las personas con déficit de atención al tener fluctuación en el registro de lo que están viviendo, o sea, se van y vuelven al mundo, ya no le, tienen una falta de presión empática. No es que no sean empáticos, fallan en la empatía y a veces quedan como groseros, asquerosos, bueno, nunca te ponés en mi lugar, no me entendés, no me escuchaste, sí, realmente no te escuchó, digamos, parecía que te estaba escuchando, pero no, estaba en otro lado, digamos. Y entonces esto es muy importante empezar a trabajarlo porque son cosas que con capacidad de registro y aumento de lo que llamamos nosotros la awareness se puede ir mejorando. Perfecto. Lorena pregunta, dice, tengo una duda, ¿tener déficit de atención tiene alguna carga genética, tiene algún aporte genético? ¿Es igual esa carga si viene de la madre o el padre? Claramente que siempre cuando me hacen esta pregunta sobre cualquier cuestión es todo genético y no es todo genético, digamos. Venimos de cromosomas y esos cromosomas se terminan transformando en las proteínas que sintetizamos, se terminan transformando en una célula, digamos, pero ese ser, digamos, se desarrolla en una panza de una mamá que puede estar sufriendo, que puede estar más tranquila, que puede haber recibido algún trauma, que puede estar mejor alimentado o menos alimentado, después ese niño o niña se desarrolla y va pasando por diferentes experiencias y digamos, es todo genético y no es todo genético, es una combinación. Obviamente que es un, sí lo que digo que claramente los genes que tienen que ver con el déficit de autorregulación, por eso es lo que le decía al principio, y la clínica es un exceso de fallas del comportamiento natural del ser humano, digamos, ¿está? Entonces, ¿qué pasa? Claramente los genes que trasladan el déficit de atención son genes fuertes. En la mujer, en el hombre, en el ser humano, digamos, ¿está? No hay un lineaje de que si tu mamá lo tiene es más probable que lo tenga, no, no que yo sepa, digamos. Bien. No, perfecto. Y después dice, cuando, la última que tengo hasta ahora, digamos, cuando estos cinco dominios están permanentes en la persona, ¿cómo lo podemos manejar? ¿Contratamiento? ¿Cómo? Lo que primero hay que ver, bueno, cuando uno hace un diagnóstico, a veces, es cómo se está expresando ese déficit de atención en esa persona en ese momento. Es decir, en estos dominios, ¿cómo está y cuánto impacto, digamos, está generando ese funcionamiento? Porque por ahí hay un dominio, no sé, inatención, llamémosle, pero si la persona no depende mucho de su actualidad, que tenga un nivel de atención sostenido y que fluctúe, no le es un problema, no le está generando impacto funcional. Entonces, lo que uno hace es jerarquizar por dónde empezar, digamos, dónde está el mayor impacto funcional. A veces, en ese diseño, obviamente, depende de las características de la persona, los rasgos de personalidad, uno puede coincidir con el paciente por dónde arrancar, uno ve un problema en habilidades sociales, por ejemplo, el paciente capaz que no lo ve tanto y, digamos, ahí se trata de elegir siempre una motivación para el paciente para arrancar por algo. No se puede acomodar todo de una cosa. Sí, el que dice el entrenamiento tiene que saber de jerarquizar con qué se empieza primero porque es como una cadena que puede influir positivamente. O sea, si vos elegís y sabés jerarquizar bien con qué compensás primero, probablemente compensás lo otro ya compensando eso, digamos, y no tenés que compensar todo junto. No se puede compensar todo junto, ¿no? Totalmente. ¿Algo más tenés que, Paula? ¿Qué pasa si se llega a una adultez sin haber tenido un tratamiento o un diagnóstico? ¿Pasa algo? No, depende, depende de la vida, digamos. Hay tres formas, digamos, que un adulto, digamos, puede llegar al diagnóstico o un tratamiento, al tratamiento en realidad. Una es, habiendo sido diagnosticado de chico y habiendo tenido una buena experiencia con el tratamiento, esto quiere decir que tuvo buenos terapeutas, que no se hizo rápido una intervención farmacológica o que se trabajó para esa intervención farmacológica, que se le enseñó herramientas a los padres, al niño y a la niña y después la otra es que hayan tenido un tratamiento malo, digamos, un diagnóstico, pero un tratamiento malo en la infancia, la persona llega muy sensible, no pudo reconocer cuáles son los déficits de una persona con déficit de atención, entonces, por ahí está medio negligente, entonces, por ahí no lo reconoce y el último punto es que nunca ha sido diagnosticado, de ahí tenés personas que pueden llegar muy comórbidas, es decir, con problemas de depresión, ansiedad, sustancia, trastorno del sueño, trastorno de la personalidad, o personas que la vida justo le tocaron, yo lo que digo, lo acomodó, sí, lo acomodó, compañeros, entrenadores, un profe de taekwondo, un profe de natación, porque yo siempre digo, no es solamente, bueno, tenés déficit de atención, sos chico, bueno, andás a hacer taekwondo, te tiene que tocar un profe que realmente te pueda llevar, un buen coach, digamos, un buen motivador, esa persona que ve más allá del chico inquieto o el que no se puede motivar, y ese es el que te termina compensando, capaz, digamos, y no tuviste, digamos, tener la genética de déficit de atención, pero básicamente no generó impacto y viví tu vida sin ninguna dificultad en este sentido, digamos. Pero nunca es tarde para empezar, digamos. No, no, tal cual, digamos. No, en ese sentido, obviamente, que esto va a depender de un montón de variables, no solamente de la genética, sino de la experiencia de vida, de las cosas peores o mejores que le pasaron en la vida a la persona, pero si uno, esto es como ir, pensemos en un déficit de atención no diagnosticado y que la vida lo llevó a la parte que ese déficit ejecutivo es destructivo y no constructivo. Bueno, es como ir sacando capas de una cebolla que está media marchita hasta que llegás a un núcleo que está más o menos estable y bien y sobre eso trabajás. Por eso a veces los tratamientos de estabilización cuando vienen con comorbilidades lleva su tiempo, pero a veces siempre digo, por ahí un proceso de estabilización con un paciente que viene con comorbilidad puede llevarte dos, tres, cuatro años, pero a veces hasta hace quince años que están dando vuelta en el sistema sanitario. Sí, o sea, más que cuatro o cinco años una persona que nunca hizo tratamiento con psiquiatría, digamos, psicología. Tal cual. Hay varias preguntas, es como que se despertaron. A ver, la persona con TDAH ¿es más propensa a tener demencia senil o Alzheimer en las vejez? ¿Tiene algo que ver? ¿Está relacionado o depende? No, 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 no más que la población general. Hay algunos estudios sobre alguna situación entre el TDAH y un tipo específico de demencia que se llama demencia por cuerpo del EWI, pero, digamos, no, no, no diría, yo no, no, no tengo mucha información sobre eso, pero no es algo concluyente, pero sí que si obviamente vivís una vida con mucho estrés, con mucho impacto funcional, con mucha mala calidad de vida, te puedo asegurar que tu cerebro se va a marchitar más rápido que si no tenés una buena calidad de vida, digamos. Y lejos de tener un diagnóstico, porque por ahí no podés tener TDAH y tener una calidad de vida malísima, súper estresante, y bueno, vas a terminar. Tal cual, tal cual, tal cual, más allá. A ver, esto siempre, siempre lo que, lo que siempre le digo a todos, ponemos lo mismo, si decimos que esto es un trastorno de la capacidad de autorregulación del comportamiento, es decir, que a la persona con este déficit le cuesta más que a la media regular los comportamientos que a todos nos cuestan regular, todo aquello que le haga bien al organismo indefectiblemente, indefectiblemente va a compensar más el funcionamiento del comportamiento. Lo mismo, todo aquello que le haga mal al organismo, indefectiblemente va a alterar más esta capacidad de autorregulación. Eso es algo muy sencillo, muy básico y, digamos, no hay que ser científico para darse cuenta que eso es así. Al adulto adulto, digamos, después de los 30 años, ¿le cuesta más regular que al más joven o es al revés? No, eso depende. La vida te da alguna experiencia, vos tenés este diagnóstico y de alguna manera te das cuenta cómo vas compensando, pero digo, al adulto adulto le cuesta más porque a veces como que, es decir, aprendiste algo y no, no aprendiste nada. O sea, te encontramos ya con personas que no aprendieron. Lo que siempre le digo a todos, o sea, sea lo que vos quieras compensar, ten en cuenta que este déficit de autorregulación genera un déficit de la capacidad de internalización de cosas. Aprender es internalizar un conocimiento. Generar un hábito es internalizar, digamos, un comportamiento. Entonces, si vos sabés cómo compensar este déficit de internalización, podés aprender lo que sea, digamos. O sea, y eso es lo que uno tiene que atender. Por eso no, obviamente que un cerebro de 16 años es mucho más plástico que un cerebro de 50, digamos, ¿no? Pero pasa por la dificultad de no internalizar el hábito, es decir, no hacer propio ese comportamiento. Y eso, como siempre le digo a muchos pacientes, es parte del convencimiento que lo podés hacer tuyo. Que vos no sos el colgado, que vos no sos solamente el loco, digamos, que vos no sos el irritable, que vos no sos el impulsivo, digamos. Si vos te quedás con ese concepto tuyo, vos te convencés que sos eso y no podés hacer otra cosa. Entonces, más allá de, y siempre le digo, yo soy profesor de psicofarmacología, sé mucho de psicofarmacología, obviamente que me dedico o intervengo farmacológicamente, pero hay que entender que los fármacos tienen una limitación. Los fármacos no te van a convencer. El convencimiento tiene el buen alborso. Digamos, eso es fundamental, digamos, en la estabilización de un déficit ejecutivo. Convencerte de que podés ser no una persona que posterga y posterga y posterga y posterga y posterga, que podés ser otra cosa. Es sencillo, es fácil, pero hay que convencerse, digamos. Es como meditar, digamos. Meditar o hacer una meditación corta es una pavada, pero cuesta, digamos. Hay que convencerse de que es simple, digamos. Totalmente. ¿Hay algo más, Paul, ahí? Sí, hay bastante. Están todos ahí haciendo preguntas, aprovechando. A ver, Lorena dice, yo tengo déficit de atención y bipolaridad. Mi psiquiatra probó con metilferidato, pero no pudo balancear mi parte bipolar, que también estoy medicada, por lo que no me pueden medicar para TDAH. ¿Hay alguna posibilidad de manejar estos dos síntomas? Bueno, ahí volvemos a lo mismo, lo que decía antes. Si bien, digamos, el metilferidato no está realmente hay que ver, digamos, ¿no? Los estudios marcan que si vos estás haciendo un tratamiento que corresponde para una bipolaridad, podés utilizar metilferidato, el riesgo que eso genere algún switch o alteración del estado de ánimo es bajo, está, pero es bajo, digamos. Ahora, puede ser que no lo tolere, como puede ser una persona no bipolar que no tolere el metilferidato, digamos. Hay un montón de estrategias para compensar las funciones ejecutivas. Obviamente, que lleva más tiempo, la medicación lo que hace es aumentar la capacidad de registro atencional para que vos corrijas más fácilmente e internalices más fácilmente, pero no que no es imposible, digamos. O sea, entonces, bueno, hay que laburar un poco más, tanto, digamos, de la parte médica o psicoterapéutica y también de la persona convencerse como no funciona. Bueno, acá, por ejemplo, yo tengo un montón de pacientes a veces que han venido de Brasil, allá tienen las anfetaminas, entonces dicen, bueno, no, yo creo que me iría bien con la anfetamina. Digamos, son un poco más tolerables, tienen un poco más de evidencia para algunas cosas, pero en realidad te diría bien si te convencés que te puede ir bien, digamos, ¿no? Y la medicación no le pedís lo que pueda hacer. Y que la medicación no es el 100%, vos tenés que poner de tu parte, digamos, generando herramientas, estrategias, poniéndolas en práctica, la medicación no es la solución y ahí viene una pregunta que dice, ¿siempre sí o sí medicación? No, no, es una pregunta, la otra vez me la hicieron también los residentes, me decís, vos, porque yo le hablo de todo esto, digamos, y medicar es el último paso, digamos, de una intervención farmacológica, de una intervención terapéutica. Lamentablemente, sí te tengo que decir que como no tenemos profesionales no psiquiatras, lo que yo te decía antes, psiquiatras especializados en intervención farmacológica para TDAH que se dedican exclusivamente a TDAH en la adultez, son muy pocos. Y profesionales que hagan intervenciones no farmacológicas son menos, o sea que lamentablemente a veces tenemos que recurrir a la medicación para facilitar un proceso, si tuviéramos más gente entrenada en coaching, en psicoeducación, en grupos terapéuticos para personas adultas con déficit de atención, yo creo que la respuesta sería más fácil decirte no, hay un montón de recursos antes de llegar a la medicación. La realidad es que los recursos no están porque no tenemos gente formada, pero existen a nivel mundial, ¿no? Y no son cosas muy raras, y por ocasiones hacer ocho encuentros, explicarle a la persona qué es esto que estamos haciendo ahora, digamos, y no mucho más. Para chicos existen un montón de terapias como taller de habilidades sociales, taller para padres, digamos, pero cuando llegas a los dieciocho tengo problemas en mis relaciones sociales, ¿cómo lo hay? Taller de habilidades sociales para adultos, por ejemplo. Exactamente, y bueno, en el chico también es lo mismo, nadie empezaría medicando un chico, digamos, o sea, primero, si es muy chiquito se hace el apoyo o el coaching a los padres, al chico ni se entera que inició un tratamiento entre comillas, y el último recurso es lo farmacológico, la realidad es que tendría que ser eso en la adultez, pero como no tenemos recursos, a veces, a mí me es más fácil compensar el déficit ejecutivo e ir con el paciente a aprender los recursos, es decir, yo lo entreno y se va armando su propio tratamiento, digamos, con lo que yo hago estabilizando su función ejecutiva y lo hago mejor informante o observador para que podamos trabajar mejor la estrategia de compensación. Perfecto. Hernán, el tema de esto de sociabilizar, ¿no? Cuando vos de repente, vos entendés el significado de sociabilizar y demás y la importancia que tiene, pero cuando vos en ese momento te genera malestar, agotamiento o te frustra o digamos, después de un encuentro terminás hecho de bolsa, ¿cómo podríamos definir sociabilizar? ¿Y qué importancia o qué necesidad o sí o sí es obligatorio sociabilizar? Bien, ahí hay algo que socializar pero mientras tanto a mí me genera... Lo importante digamos que es lo que nosotros somos seres sociales, eso no significa que socializar es que me junto con mis amigos, sino yo voy al verdulero y compro medio kilo de papa y estoy interaccionando y estoy sociabilizando y estoy entrenando mis habilidades de cognición social, digamos, ¿está? Entonces, lo que uno tiene que ver y esto siempre es muy importante porque, vuelvo a repetir, un diseño de tratamiento lo que uno tiene que ver es cómo va, qué ingeniería ambiental va a poner también, ¿está? Y por ejemplo, determinar si una persona es más introvertida o extrovertida te va a servir para decirle, bueno, es más introvertido, anda a correr solo a las 8 de la mañana cuando no te cruzas con nadie. Es más extrovertido, ¿por qué no te anotás en un grupo de running? Así de tonto parece, pero es eficaz para el sostenimiento, la adherencia y que los ejecursos se ejecute más fácilmente. Entonces, uno tiene que saber, digamos, un poco el perfil de la persona para diseñar el tratamiento. Eso con respecto a socialización. Después, lo que hablábamos antes, hay personas que son más sensibles a los estímulos sociales, entonces, se estresan. generalmente, la mayoría de las personas con déficit de atención por esta dificultad de controlar el input de estímulos, las interacciones sociales lo estresan. No es que no le gusten, después hay más introvertido y otros más extrovertido. Agotan. Pero a todos los agotan un poco, digamos, ¿sá? Entonces, aprender a saber y ver qué los agota. Yo tengo pacientes que los agota más el bullicio social, digamos, por ejemplo, digamos, que parecen más del espectro, más aspergiloide, digamos, pero en realidad es que el estímulo sonoro es el que les molesta, digamos, el bullicio. Hay otros que le molesta la interacción directa porque tienen que mantener un compromiso. No es lo mismo que yo vaya a tomar un café con una sola persona que con tres, ya si yo me cuelgo, va a haber, se va a mantener la comunicación y yo puedo volver y entrar. Entonces, la responsabilidad o la ansiedad por compromiso va a ser otra. Entonces, no lo voy a evitar porque yo sé que va a haber un otro, digamos, y hay un montón de variables que pueden influir en la tarea. Si uno sabe un poco, se conoce, permite predecir un poco esas cuestiones. Totalmente. Yo cuando sé que voy a un lugar donde hay mucho bullicio, me voy con los taponcitos, escucho perfecto y me evito todo ese malestar. Y lo mismo hago conmigo. Primer día de clase y toda la ventana abierta. La otra vez se lo explicaba a una paciente para que entendiera, digamos, esto ella utiliza los auriculares para filtrar o eliminar. Pero bueno, ella puede ir a un recital, no ahora, pero cuando había recital y podía, capaz que los decibeles que tolera, pero cuando vos vas a un recital tu atención está enfocada en una sola cosa, en una sola dirección. Cuando hay bullicio es por todos lados, digamos. Esa es la diferencia. No puede regular los estímulos, la persona en el proceso lo estresa. Yo te digo la descripción que me hizo mi hijo y que me pareció excelente. Primer día de clase, todas las ventanas abiertas, un bullicio impresionante y él me decía, no podía ordenar los pensamientos. Él está muy psicoeducado. No podía ordenar los pensamientos por el ruido que me entraba por las orejas, me decía. Entonces, al otro día, con los taponcitos y listo. Otro chico. Bueno, esto siempre se lo digo y también es parte de entender un poco que la persona aprenda en déficit de atención o en déficit ejecutivo. Volvemos un poco a la teoría de Barclay. Él dice, bueno, el mayor principal, el problema principal está en el control y el auditorio. Y cuando uno piensa en control y el auditorio piensa en que yo no controlo mi comportamiento para afuera solamente. No, no, no. Es bidireccional. La entrada y salida no hay barreras, no hay peajes. Entonces, cualquier estímulo, eso depende de cada uno. Hay personas que son más sencillos de estímulos sonoros, otros visuales. No puedes filtrarlo y lo atraviesa, lo avasalla y cuando te avasalla y te atraviesa, te estresa, digamos, básicamente. Totalmente. Total. Totalmente. ¿Tenés algo más, Paula? Aparte de decir que es un excelente profesional, una excelente persona, se pelleró el chat de todos los adultos que conocemos, había uno que decía, ¿cómo distingo una depresión mayor de un TDAH? A ver, lo que a veces siempre le digo a todos, una depresión mayor se construye, ¿está? Es algo que se construye, ¿está? qué quiere decir, digamos, no aparece un día para otro. Si las personas con déficit de atención al tener dificultad en la regulación emocional, pueden tener arrebatos de angustia, digamos, que incluso pueden llegar a tener ideas de muerte o autolítica, pero esas ideas aparecen medias como muy, irrumpen intensamente, digamos. En cambio, la idea de muerte de una persona con depresión es una construcción, digamos, se fomenta a través de fallas, de ruina, de autorreproches, de fracaso, y ahí empieza a aparecer la idea de, por ejemplo, de muerte y toda esa cuestión, digamos, ¿está? A ver, hay muchos síntomas que se superponen, pero la diferenciación no la vamos a hacer por la clínica actual de la persona, sino por la historización y por cómo también se relaciona con todos los aspectos. Por ejemplo, una depresión-depresión no hay estímulo que lo mueva. ¿Está? A veces yo tengo los pacientes con déficit de atención y se ve y este está depresivo. Bueno, no, pero está jugando los videojuegos, digamos, y este todo el día no, es una conducta evitativa, digamos. Tiene síntomas depresivos, está con un síndrome depresivo, amotivacional, desganado, no está saliendo de la casa, pero está jugando a los videojuegos. Un depresivo-depresivo no le interesa ni los videojuegos, ni los hijos, no le interesa la vida, no, o sea, la abolición se acabó. Por eso, volvemos a lo mismo, si yo a veces cuando siempre hablo de clínica de déficit de atención, es como decir, bueno, vos te dedicás y te especializás en esto y es como que tenés que saber de clínica de toda la psiquiatría para diagnosticar bien un déficit de atención. Si no, no podés hacer esta diferencia, digamos. O sea, si no estás bien formado en clínica psiquiátrica, en clínica de salud mental, no podés hacer un buen diagnóstico de un déficit de atención. Tal cual, tal cual, porque en realidad es por observación y descarte, porque tenés, digamos, no hay nada donde diga, no hay ningún estudio, no hay nada, digamos, descartás todo y cuando no es otra cosa, ¿no? Es que, a ver, en el tema de la depresión, digamos, uno tiene que entender que llamamos depresión a un síntoma, llamamos depresión a un síndrome y llamamos depresión a una enfermedad. Entonces, hay un montón de cuestiones que uno puede utilizar desde el punto de vista de psiquiatría, digamos, siempre, vuelvo a repetir, información, no tenemos ningún marcador biológico o molecular que nos diga, esto es una persona depresiva, este es un bipolar, este es un TDAH, este es un autista, este es un ansioso. Pero justamente, justamente hay una pregunta, ¿y qué genera a una persona TDAH? ¿De dónde sale el TDAH? ¿Cómo se genera en un niño o un adulto? ¿Es algo ambiental, familiar? ¿Se sabe? No, ¿no? No, a ver, digamos, ¿qué lo genera? Los genes, digamos, volvemos a lo mismo. Sí, lo que ya está demostrado es que claramente la genética del TDAH del autista, del psicótico, del bipolar y del depresivo son casi idénticas y además son casi idénticas al ser humano, digamos. Entonces, el ser humano, digamos, tiene su riesgo de tener cualquiera de estas patologías, no sabemos por qué, todavía no sabemos si es todavía una cuestión de que la evolución no pudo compensar estos genes, pero si se mantienen, evidentemente, alguna función tienen, digamos, si no la selección natural los empezaría a modificar, o todavía nos falta tiempo de evolución para que se eliminen, digamos, o evidentemente tienen alguna función, ¿no? seguramente han escuchado alguna vez la teoría de Harman del cazador y el granjero, digamos, ¿no? Que él planteaba, digamos, que Harman es un escritor que tiene TDAH y plantea su teoría y dice, bueno, los genes del TDAH servían muy bien para cuando éramos cazadores, ahora cuando, en la época donde hay que esperar, hay que sembrar, y bueno, esperar, a ver que nada, o sea, el TDAH es como que está ahí en el centro por eso se habla de la teoría de Harman del tal, yo la otra vez también estaba leyendo, la estaba leyendo y hablan de la teoría del Nerlentan, digamos, del nombre de las cavernas, digamos, de los cromos. Es que, volvemos a lo mismo, es más, esto también está estudiado para psicosis, los genes de psicosis también aparecen cuando nosotros adquirimos capacidad de pensar, digamos, cuando no había desarrollo de pensamiento y no había psicosis, digamos, entonces, todas estas cuestiones, digamos, que tienen que ver con esto, tienen un poco que ver con el desarrollo y el crecimiento del ser humano, ¿no? O sea, que en ese punto cómo se genera porque somos seres humanos, diría, digamos. Después, la vida, la carga genética, el pulso genético de la vida va a hacer que se vaya un poquito más a que esté compensado o a que sea un poquito más déficit de atención, aunque sea un poquito más autista, aunque sea y más psicótico, más bipolar o que me quede en el medio o que no se exprese nada de esto, pero claramente que todos tenemos un poco de genes de todas estas cosas, digamos, ¿no? Tal cual, tal cual, por ahí en las cavernas serían los mejores cazadores, los mejores trepadores de árboles, digamos. Es que la adrenalina de cazar, digamos, incluso esto, una de las manifestaciones clínicas, la impulsividad, lo que se llama sensation seeking, que es aquel buscador de activación, digamos, mucho, o sea, eso también es un perfil que para enseñar el tratamiento tenés que saber, yo los pacientes que tienen mucha tendencia al sensation seeking son pacientes que generalmente pasaron por experiencias con sustancias, los treinadores van a hacer algún deporte que le den adrenalina, digamos, si no la van a buscar en algún problema, digamos, ¿está? Entonces, para prevenir eso, bueno, algún deporte extremo, boxeo, también algún entrenamiento bastante adrenérgico, hasta para que vos prevengas que vos modulás el contexto y prevenís dándole la adrenalina antes que la vaya a buscar en algún problema. Tal cual. A ver, dice, bueno, esto ya lo hablamos podemos hacer cortita, dice, ¿el TDAH sale en algún estudio? Bueno, ya hablamos un poquito de esto. ¿Hay algún estudio específico que te diga? No, el diagnóstico clínico. Clínico. Digamos, es un diagnóstico clínico cualquiera que le dice, yo siempre lo que le digo a los pacientes, o sea, yo te puedo pedir una evaluación neurocognitiva, ¿de qué me va a servir? Probablemente me va a servir si el impacto vos lo tenés más que nada en el estudio, digo, por ejemplo, porque una evaluación neurocognitiva se hace en un salón, digamos, o en un consultorio, adelante unas hojas, y bueno, es un contexto ecológico que me puede asimilar al estudio, entonces, me va a servir. No es que no te la voy a pedir, ¿sí? Pero si la oración no te la cubre, esto, o sea, me sirve más saber un poco cómo sos que la evaluación neurocognitiva. Resonancia o cualquier estudio de imagen me va a servir para descartar algo que no sea TDAH, es decir, y lo único, sí, siempre digo, yo, si vos me traés solamente un hemograma que está normal y una función tiroides que está normal, para hacer el diagnóstico de TDAH, yo ya tengo todo, digamos, después tengo que trabajar clínicamente para confirmarlo, digamos. Claro, en realidad los estudios que te mandan a hacer generalmente son para descartar otras cosas, no para diagnosticar TDAH. Bueno, esto por ahí tiene que ver más con el DSM-5 y el CIE-10 que están preguntando acá porque hablan de los criterios diagnósticos, ¿no? ¿Cuántos criterios se deben reunir para configurar un diagnóstico de TDAH? Por ahí hablar, ¿no? De que tiene que estar durante seis meses mínimo. Mirá, yo soy un anti-DSM, no me sé ni los criterios del DSM, creo que son, sí me sé los cambios que hicieron, digamos, para el DSM-5. O sea, el DSM-5, Del 4 al 5 sabemos que hubo el 4. No, no, hice un trabajo, digamos, sobre historización. Ustedes saben que el DSM surge, digamos, como consecuencia de una función administrativa, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial había que tener una forma de nomenclar, digamos, las secuelas mentales de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. No de una utilidad clínica, sino de organización administrativa. Después se fue transformando como un padre nuestro de la clínica y no es así. Es el manual diagnóstico lo llaman, ¿viste? Tal cual, digamos, manual estadístico y diagnóstico, digamos. El mismo DSM aclara que no es para hacer diagnóstico que no se puede tomar y así lo dice como un libro de receta para hacer como un libro de condimentos para hacer una receta. El mismo DSM lo aclara. Lo que pasa es que la gente no lee lo que el mismo DSM dice para cuidarse, digamos. Claro, pero a la vez el DSM el DSM 5 te dice que para diagnosticar el TDAH tiene que cumplir determinados criterios y te los enumera y que tiene que estar en la vida de la persona como mínimo seis meses más de un ámbito. Y a la vez te lo piden para tramitarnos el certificado de discapacidad o te lo piden para otra cosa. Obviamente que, digamos, si yo necesito hacer algo administrativo lo hago. DSM 5, ¿qué hizo, digamos? Reconociéndose el grave error que tiene con la adultez lo que hicieron es obviamente ampliar el criterio de hasta 12 años. Redujeron, digamos, vos para un chico creo que son, no me acuerdo bien si son cinco en un chico, pero para realmente un adulto necesitas menos. Cinco. A partir de los seis. O seis o cinco. No, no, no. Cantidad de criterios. En el niño necesitas seis criterios de inatención y seis criterios de hiperactividad y en adultos son solamente cinco. Como para facilitar el diagnóstico porque sabe que hay un infradiagnóstico. Y también lo que hicieron es, dicen, no lo ponen ahí en los criterios pero dicen, ojo con la irregulación emocional que también está muy vinculada, ojo con el mind wandering, lo nombran por ahí, digamos, pero no se atreven o no se atrevieron a decir, che, mirá, es casi un criterio. La realidad es que también los criterios, no tenemos criterios impactos neumónicos de TH porque volvemos a lo mismo, es comportamientos que se pueden dar en cualquier sumer humano sistemáticos, intensificados y repetitivos, digamos. Entonces, bueno, por eso, digamos, es muy difícil aunar criterios, así, bueno, juntás tres, cuatro, digamos. Es una forma de nomenclar, digamos. Yo no estoy muy de acuerdo con los diagnósticos categoriales, los diagnósticos categoriales son muy peligrosos, además, es decir, cuando yo trabajo un diagnóstico de déficit de atención con una persona, le explico todo esto que hablábamos recién, o sea, el convencimiento, cambiar, cuidar tu cuerpo, digamos, si vos querés que, o sea, dónde interviene la medicación, dónde no interviene, digamos, las comorbilidades. Es muy importante que el profesional que diagnostique acompañe ese diagnóstico. Yo te voy a decir, un diagnóstico de déficit de atención te lo puedo hacer diez minutos hablando, me he preguntado otra cosa y yo te digo, sí, tener déficit de atención. ¿De qué nos sirve eso? Muy poco, digamos, a la hora de diseñar herramientas para ayudarte a vivir mejor? Muy poco, digamos. ¿Cuántos profesionales que puedan diagnosticar como vos tenemos en la Argentina? Vos nos dijiste. Y para mí, no, yo, o sea, la gente con la que me formé, Alicia Dichinsky, la verdad, obviamente, que está en un nivel que hace poca clínica, digamos, pero es una persona que sabe mucho de déficit de atención y se notó que hace clínica porque tira cosas que se ven en la clínica, está Norma Chevarría, está este doctor del italiano, digamos, que tampoco no me acuerdo el nombre, que también hace demencia, hace un poco de déficit de atención del adulto, y ese es un problema, digamos, lo que hablábamos antes, o sea, es un problema sanitario importante del cual, obviamente, los que hacemos déficit de atención del adulto estamos tratando de generar, por lo menos, viste, tirar, que le pique la idea a alguien y como yo siempre lo digo, yo también estuve del otro lado, digamos, yo cuando me formé, me decían déficit de atención del adulto, yo salí y también de especialidad y para mí, si no era psicótico era bipolar, si no era bipolar era depresivo y si no era depresivo era ansioso, y para contar, digamos, y obviamente la realidad clínica me demostró que había otra cosa también, la realidad después cuando va a la evidencia científica decís, che, pero está todo escrito, digamos, pero bueno, va a depender mucho de, yo en esto creo mucho, lamentablemente, para los colegas que me están escuchando, creo mucho más en el sistema de salud, en los psicólogos que se formen y puedan empujar más a que los médicos se formen más, digamos, y un buen psicólogo que sepa hacer un buen diagnóstico de déficit de atención va a empujar al profesional médico a que haga su parte que tiene que ver con medicar, digamos, todo el resto puede ser manejado por un psicólogo, todo el resto puede ser manejado por un psicólogo. ¿Puede diagnosticar el TDAH? ¿Cuál? Si sabe, digamos, podría diagnosticarlo. Lo que pasa es que en Argentina no hay especialidad de TDAH por ahí para psicólogos así propiamente dicho, eso es lo que pasa. No, a ver, es como si, bueno, che, ¿un psicólogo puede diagnosticar una bipolaridad? Sí, ¿cómo no? ¿Por qué no? Bueno, el tema es que seguimos atravesados y me olvido por el modelo médico hegemónico y ese modelo médico hegemónico porque cuando te piden diagnóstico te lo piden de neurólogo o psiquiatra. Entonces, bueno, por eso te digo, por ahí el psicólogo es por ahí hacer un buen informe para llevárselo al neurólogo o al psiquiatra para decir, hola, acá pasa algo. Claro, empujar un poco, digamos, el diagnóstico, digamos. Tal cual. porque si no la realidad es que esperemos que ahora por ahí algunas camadas más jóvenes, más nuevas tengan una mirada más amplia y más dimensional de la cosa pero si no es la categorización digamos de cierto aspecto y por ahí a los médicos les cuesta salir de esos lugares, ¿no? O sea, de categorización. Por eso también sí, si vos me preguntás ahí, bueno, déficit de atención en la adultez. Neurólogo, psiquiatra y te digo psiquiatra, digamos. Por esto mismo que te digo también un psicólogo bien formado en funciones ejecutivas, en cognición, digamos, y en TDAH obviamente puede manejar un tratamiento sin ningún problema y coachear, digamos, ese tratamiento y decirle al médico che, ¿por qué no subir un poquito el metilfenidato? ¿Por qué no? Y digamos, obviamente tenemos mucho más psicólogos que psiquiatra, digamos. Entonces, me parece que el cambio puede llegar a venir por ahí, digamos. Totalmente. Bueno, se tienen que formar, tiene que haber un poco más de este material en las carreras. Es más, te digo, cuando yo voy a a veces dar charlas a algunos lados, los que se me quedan preguntando al final son todos psicólogos, ¿verdad? Che, me decían, bueno, qué interesante lo que dijiste, lo que nunca habían escuchado entre los psiquiatras y los psicólogos se quedan preguntando siempre los psicólogos. Y en relación a estas que estás diciendo vos y una pregunta, ¿hay especialistas en psicología TCC para adultos? Sí, sí. Sí. Porque generalmente, viste que enfocan más a los chicos, los nuestros van todos a psicología TCC, pero para adultos también hay especialistas. Sí, 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 sí. Sí, no, no, volvemos, no, un poco lo que le contaba antes, yo con un amigo que tengo que vive en Barcelona que su tesis, digamos, la estaba haciendo ahí en el hospital de Ramos Quiroga que es un especialista español, especialista en adultos con TDAH y era sobre la coparentalidad del especialista psicólogo, especialista en sistémica, era sobre la coparentalidad en TDAH, es decir, cuando alguno de los padres tiene déficit de atención, cómo eso influye en la parentalidad, digamos, y bueno, me pasó un montón de libros, digamos, de psicoterapia que yo obviamente no tengo tiempo, pero si, como le decía antes, hablo con algún psicólogo que está atendiendo a algún paciente, le digo, ¿sabes lo que es el déficit de atención? yo le paso toda la información, libros que compró él, digamos, que me lo pasó y la idea es divulgar y por ahí que más gente pueda tratar y por lo tanto más personas lleguen a un tratamiento adecuado, digamos, porque también el diagnóstico sin diseñar, digamos, un tratamiento es también una limitante poco útil para la persona, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, impresionante, no, por ahora se calmaron, se calmaron las fieras. Lo dejé callado, lo dejé callado. Hubo un silencio, de repente, ahí terminamos con las preguntas. No, la verdad es que antes de arrancarte lo comentábamos, nosotros en el grupo de adultos es la primera vez que vemos que hay muchos adultos que se animaron a un diagnóstico porque por ahí vieron con profesionales que saben escuchar y que acompañan en este proceso diagnóstico. Y esto que hablábamos antes, de no bombardearlo con que a partir de ahora tenés que hacer todo esto, vos lo vas marcando con pasos, ¿nos contás eso que hacés con cada uno como para que no se abatate y no salga corriendo antes de llegar a ese caminito que recién empieza? Sí, un poco, yo cuando lo hablábamos le ponía el ejemplo de un docente, ¿no? O sea, que si da una tarea y no te explica la tarea y le querés preguntar y te mira con mala cara, no vas a aprender nada, digamos, ¿no? Entonces, yo siempre explico todo, o sea, la verdad que el proceso de evaluación que yo trato de hacer, digamos, un proceso diseñado para personas con déficit ejecutivo, diseñado para personas impacientes, que trata de cuantificar un poco y tratar de sacar toda la información posible para generar hipótesis iniciales de tratamiento, digamos, ¿está? Y así como yo le voy a romper con 500 cosas, yo todas esas cosas las tengo que procesar, digamos, no es que te tiro la tarea y el trabajo lo hacemos juntos, digamos, la remamos juntos y yo estoy atrás de todo ese procesamiento de datos. Obviamente que en pronto y en breve también está llegando a la psiquiatría todo lo que es el manejo de Big Data, digamos, que ya vos a ciertos procesamientos podés armar perfiles y eso va a facilitar todo, pero hoy es todo un proceso de mucho trabajo de edición, digamos, que la persona no ve, digamos. Hay que pararte en esto de aprender, aprender. no. Aprender, aprender, fundamental eso. Sí, digamos, y siempre lo que le digo a todos y esto lo digo para cualquier cuestión, yo cuando me siento delante de alguien y que me viene a pedir que lo ayude con algo, digamos, desde el punto de vista psiquiátrico o conductual, le digo, mirá, tenemos que contestar a usted la pregunta. ¿Cómo estás? ¿Cómo sos? ¿Y quién sos? Digamos. ¿Cómo estás? Es decir, ¿cómo estás funcionando hoy? ¿Estás más desmotivado? ¿Estás más angustiado? ¿Cómo sos? Significa es, digamos, esto de sos más introvertido, menos introvertido, sos más un buscador de sensaciones, sos más inquieto mentalmente, emotrizmente, y quién sos, qué viviste, qué te pasó en la vida, digamos, yo no entiendo eso, no te voy a poder ayudar, te voy a tirar un consejo de la para ti, de la mía, digamos, las 10 cosas para mejorar tu TDAH, digamos, y realmente eso no va a tener utilidad, esto, viste, como siempre digo, es un dicho clásico de la medicina, no hay enfermedades, hay enfermos, y con la heterogeneidad que tiene el TDAH, eso es muy, muy cierto, sobre todo. Entonces, realmente, es muy difícil armar un diseño de tratamiento si lo armás como corresponde, digamos, es muy difícil, digamos, no es cosa sencilla, trabajar en déficit de atención desde el punto de vista de psiquiatría es complejo porque tenés que hacer, es muy difícil la clínica, el diagnóstico, recetar, digamos, tenés que hacer cuatro recetas, es todo complicado, digamos, te tiene que gustar, digamos, básicamente. y si no le metí, y en eso me parece que obviamente yo creo que hay gente, digamos, que tiene ganas de trabajar en esto y el tema es que todavía no le ha llegado el conocimiento, digamos, como para engancharse y decir, bueno, qué interesante. Pero sí que el proceso de diagnóstico es un proceso que a veces lleva su tiempo, pero es lo que marca el horizonte, digamos, y como les decía antes, si está mal diseñado, lo que hace es que la persona se sume a la frustración más, entonces hay que diseñarlo con cuidado, digamos, si tu problema es déficit de atención, no se va a ir a ningún lado, lo tenés de que naciste, entonces, que nos lleve un mes más, un mes menos, terminar diseñando el tratamiento, la realidad que no va a ser. Ahora, si tenemos que trabajar ansiedad, depresión, no es otra cosa, por ahí iremos trabajando o detendremos el proceso de evaluación, compensaremos tu cuestión anímica o tu cuestión ansiosa y seguiremos en el proceso de diagnóstico, hay que coachearlo, digamos, el proceso de diagnóstico, porque ya es un proceso terapéutico en sí, ¿no? Si está bien dirigido. Hernán, dijiste que sos especialista, tienen esta potestad, o es una rama que vos elegiste aparte. ¿Cómo, cómo? Se cortó. Se te cortó, Mariel. Opa, vos dijiste, ahí me escuchan. Sí. Dijiste que sos especialista en farmacología, ¿esto tiene que ver con la psiquiatría o es aparte? En realidad, diría que soy especialista en farmacología porque la mayor parte de mi formación de psiquiatra pasó por la parte biológica y farmacológica, y en la Universidad de Rosario, soy docente en lo que es el área de posgrado, digamos, en la parte de psicofarmacología, es en lo que estoy más embebido y empapado y es mi principal herramienta terapéutica, digamos. Es decir, o sea, yo no te puedo decir que mi principal herramienta terapéutica son estrategias cognitivas conductuales. No. Sé más de farmacología que de estrategias terapéuticas cognitivas conductuales. La realidad es que me encantaría saber mucho más de estrategias terapéuticas conductuales, pero me parece que también sería un desperdicio no, o sea, dejar de lado todo lo que hago farmacológicamente teniendo en cuenta que hay mucha gente que sabe herramientas terapéuticas cognitivas conductuales, digamos. Lo que pasa es que poner esta forma de necesidad de atención, digamos. Y aparte, creo que vincular la psiquiatría con la farmacología en estos momentos que, bueno, que, bueno, que el TDAH tiene tan mala fama y sobre todo, bueno, la falta de profesionales idóneos creo que te hacen justamente a lo que sos y el impacto que vos estás generando, porque lo voy a decir de esta manera, el impacto que estás generando en los adultos, o sea, los adultos que te van a consultar. A ver, también el tema es, o sea, yo siempre lo que digo, o sea, para ser un buen farmacólogo, y eso no lo inventé yo, ¿no? No, obviamente, tenés que ser un buen clínico, si no es inviable, digamos, no sabés lo que medicás. Y esto es así, digamos. Y para ser un buen clínico necesitas escuchar a los pacientes, observarlos, digamos, no hay otra forma. Lamentablemente, obviamente, el sistema sanitario no tiene tiempos, o sea, yo a los tiempos me los generé, digamos, tuve la posibilidad de generar, no es que digo, bueno, los psiquiatras que ven a los pacientes 15 minutos, no podés, bueno, yo sé que también están empujados por el sistema sanitario, bueno, yo decidí no hacer ese tipo de psiquiatría, tuve la posibilidad de llevarlo a cabo, digamos, y trato de que por ahí podamos hacernos valer como herramientas del sistema importante, que no podemos atender 15 minutos para resolver cosas muy complejas, digamos. Entonces, también, desde las asociaciones de psiquiatría estamos haciendo movimientos para que también el psiquiatra tenga un valor diferente al que se le otorga en el sistema sanitario. Ustedes saben que a pesar de que es una de las cosas que más recursos consume, en el sistema sobre todo privado, digamos, es mucho más rentable una intervención quirúrgica que un paciente psiquiátrico, digamos, ¿no? Se lo saben y obviamente el que se lleva el costo es el paciente psiquiátrico y el psiquiatra, digamos, que muchas veces se lo termina estigmatizando como el que, digamos, arruina al paciente, en realidad eso no es así. Sufrimos mucho con la poca cantidad de recursos que nos brindan, digamos, ¿no? Que nos brinda el sistema sanitario. Tal cual. Y eso es un problema. Tal cual. Bueno, ya estamos como en el horario, si no te sacamos más, sabemos que estás sumamente ocupado. si la gente se quiere contactar con vos porque la verdad que en el chat hay un montón de... No, ya me retiré. Me estoy retirando de la clínica ya, digamos, me estoy retirando, me estoy retirando, digamos. No, sí, a ver, lo que les vengo diciendo bastante, la realidad es que necesitamos contagiar a más profesionales. O sea, no, yo muchas veces lo que le digo esto a los pacientes, sobre todo los que vienen por ahí, de afuera, digamos, o virtual, es, no, diseñemos un tratamiento presencial para vos. Yo me encargo de, o sea, obviamente no te puedo asegurar que el que esté del otro lado me escuche, digamos, me diga, ah, bueno, sí, qué sé yo, está bien, te creo, no sé lo que es el déficit de atención. Voy a empujar para que así sea porque, como le digo a todos, por ahí si convenzo a uno, ese uno puede llegar a diagnosticar otro que no tenía la menor idea, que no llegó ni Familias Leonas, que no llegó ni Hernán, digamos, y, digamos, estamos llegando a alguien más que por ahí puede recibir ayuda. Entonces, la realidad es que tenemos que empujar al sistema de salud a que se haga un poco más cargo de un problema o de una situación que realmente es altamente prevalente, digamos, y eso realmente sí es una de mis preocupaciones es que se empieza a modificar un poco eso. Totalmente, porque aparte con las apoyaturas todo cambia, todo cambia, todo se ve diferente. Sí, digamos, o sea, vuelvo a repetir, no necesitamos una herramienta sofisticada, estrategias terapéuticas, no sé, de vanguardia, son dos o tres cosas sencillas, básicas, están al alcance de la gente, que no, realmente, no es un gasto de recursos tremendo, sino el gasto de recursos tiene que ver con la formación de los profesionales. Después, esos profesionales formados para guiar las estrategias terapéuticas, la verdad es que las estrategias terapéuticas son baratas. El metilfenidato, por ejemplo, es la molécula más eficaz en psiquiatría, digamos, o sea, es barata, es barata en relación a lo que sale un tratamiento para bipolaridad, para depresión, con el nivel de respuesta que dan. El tema es que, obviamente, el metilfenidato es para difusión ejecutiva, no es para cualquier cosa, ¿no? O sea, ese es el problema y hay que saber cuándo utilizarlo, ¿no? Cuando lo utilizás bien, es altamente eficaz, es barato, lo que significa que es barato también, ¿está? Sí, 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 verdaderamente. Ay, bueno. No te queremos largar, pero nos quedaríamos con... A mí me da una cosa de conciencia, yo me está atacando la conciencia que lo estamos reteniendo, pero yo quisiera escucharlo eternamente. Y yo que tengo el relojito en la pantalla, digo, basta, basta, soltemos, porque si no, no vuelve más. No, además lo vamos a abrumar, digamos, a la gente, digamos, me parece que nosotros podríamos seguir hablando, 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 pero por ahí vamos a abrumar a la gente, digamos. Sí, sí. No, no, fue tan claro, aparte, es como que vos estás todo el tiempo sacando ese miedo, ese prejuicio, animando, y la verdad que eso no tiene precio, Hernán, y bueno, es por ello que estás acá con nosotros y que te queremos tanto y te agradecemos tanto. Por todo el bien que estás haciendo los adultos. Porque vuelvo a repetir, por la escucha, no te refieres nunca, ¿eh? No, 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 le decía, o sea, obviamente que yo en psiquiatría me muero en déficit de atención, digamos, ya está, digamos, sí que vamos a tratar de hacer de algunos lugares de la asociación de psiquiatría, vamos a tratar de generar, digamos, algunas cuestiones que desde arriba, digamos, generen otra concientización, digamos, de por ahí utilizar los lugares que por ahí también tengo, digamos, para generar otro, al principio, digamos, yo no hablaba mucho de déficit de atención, digamos, porque consideraba un conflicto de interés, lo consideraba un conflicto de interés, yo le voy a hablar a mis alumnos de algo que el sistema no quiere que hable, digamos, ¿ah? Hoy ya la realidad es que me parece que no es un conflicto de interés mío, digamos, porque antes si yo hablo de déficit de atención, mándenme los pacientes a mí, no, o sea, es, empecemos a hablar porque realmente tenemos un problema y hay que empezar a resolverlo, digamos. Totalmente, totalmente. Si es caso contrario, se penaliza, se critica, se estigmatiza, se descalifica, así que bueno, y logramos de esa manera tener un adulto en este caso que genere ganancias, perdón, pérdidas al país. En cambio, de la otra manera va a ser un... Yo creo que estamos en un punto de transformación sobre los conceptos, digamos, los diagnósticos que me parece que, por ejemplo, no sé, tres años atrás y yo estaba hablando de déficit de atención del adulto, es como que me miraba ya muy raro, que daba cicostimulantes, hoy ya, digamos, es como que, vuelvo a repetir, la industria está empujando, si la industria empuja, es como diciendo, la industria no va a traer cosas que para algo que no existe, digamos, ¿no? Entonces, eso ya ayuda a nuestra labor que es por ahí generar esta concientización para que se pueda generar mayores recursos en este punto. Tal cual. Así de simple. Bueno, te largamos. No, 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 la cabeza me da vuelta y quiero una pregunta más. Pero bueno, lo dejamos para un tercer encuentro, este fue el segundo, hicimos uno el año pasado, uno este, no va a ser el año que viene, seguramente volverá a ser este año, así no pasa tanto tiempo. Gracias, gracias por tu poder de escucha hacia los adultos y poder poner en palabras lo que te pasa, ¿no? Lo que viven día a día. Tenés ahí un club de fans en el chat, si los querés leer, están todos ahí como locos saludándote. Gracias, gracias por haberte sumado una vez más a estos vivos. Un placer, chicas. Gracias, Hernán, muchas gracias. Gracias, nos vemos la próxima. Chau, chau, Marín. Chau. 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 Chau.